¿Has visto un camión monstruo alguna vez? ¡Son tan enormes! ¡Son gigantes! Escuchemos la canción del camión monstruo Camiones monstruos son grandes Camiones monstruos ruidosos Camiones monstruos saltan muy alto Haciendo ruidos monstruosos Camiones monstruos son grandes Camiones monstruos ruidosos Camiones monstruos saltan muy alto Haciendo ruidos monstruosos Camiones monstruos en el aire Camiones monstruos en el fango Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos Camiones monstruos con grandes ruedas Aplastan los carros que pisan Camiones monstruos saltan tan alto Y quizás puedan saltar sobre la luna Camiones monstruos con grandes ruedas Aplastan los carros que pisan Camiones monstruos saltan tan alto Y quizás puedan saltar sobre la luna Camiones monstruos en el aire Camiones monstruos en el fango Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos Cubrirás tus oídos Cap bulen Scucha sus motores rugir tan alto Guad軽an Camiones monstruos tamaño Repar La recdad Camões monstruos Las ac uitámasnde PC Camiones monstruos Eres Sport Por la recdad 250 Ant comments ğu